Hola amigos, vamos a ver otro comercial de Tafirol Plus protagonizado por Adrián Suar y su amigo Hernán. Esta vez ambos están recreando una escena de rápido y furioso reto Tokio enfrentando un Fiat 600 a un BMW. ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja 0KM. Tafirol Plus. Rápida acción. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista. Rápido. 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 R